Ramón Jiménez fue apresado por miembros de la Policía Nacional, luego de intentar agredir a su madre con un cuchillo, hecho ocurrido en el municipio de Castillo. Mientras era conducido al Comando Regional Noreste de la Institución del Orden, narra su versión. Bueno, me trajo porque el hijo mío puso la denuncia, pero yo no le hice. ¿Se queda? ¿Usted? Sí, dígase lo que sí, pero no le puse la mano. ¿Cuál es su nombre? Ramón Olivo Jiménez. Yo fui a buscar la comida, pero ella me dio que no estaba, y ella me dijo, Ramón, tú das asco, porque estaba bebiendo, pero no fue más de ahí, no hubo paz, ella está por ahí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!